Ya estamos en Valledupar y a la hora que les prometimos. Por su seguridad esperen sentados y con el cinturón de seguridad abrochado. Música Hermano Berto, qué placer conocerle y saludarle, hermano. Tanto me alegra. Qué placer. Hombre, sí, hombre, me agrada tenernos aquí en nuestra Casa Museo. Les doy una cálida bienvenida a esta tierra del Vallenato, que por supuesto hay una hermandad, ¿no? En todos los casos, sí les invito a que conozcan nuestro espacio museal. Claro que sí. ¿Cómo no? Casa Beto Murga Museo del Acordeón. Saludos, yo soy Julián Peña, presidente de Psicomambo Distribución. Hoy nos encontramos en la capital del Vallenato, Valledupar. El mambólogo Giovanni Polanco, aquí presente, vino desde Santiago, República Dominicana, directamente a Valledupar, con una parada técnica en Medellín, pero directamente acá a Valledupar, ya que nuestro interés es que definitivamente estos dos géneros puedan tener un acercamiento. Y qué mejor que venir al museo del acordeón del señor Beto Murgas, aquí presente su hijo, Beto Junior, también Carlos Ruso. Gracias por estar, hermanos. Señores, atentos, porque la idea central de esto es que ya que hay dos géneros tan importantes como esto en la música tropical y que tienen un instrumento que los une, en este caso el acordeón, queremos que estos dignos representantes de ambos géneros puedan llevarnos conocimientos a todos. Es decir que, señor Beto Murgas, qué honor, que esté compartiendo acá con todos estos dominicanos y colombianos y latinos en general. Gracias, Julián. Bueno, para nosotros es de mucha satisfacción, es de mucha satisfacción que ustedes se hayan desplazado desde República Dominicana hasta Valledupar. Y con un propósito musical, pero también de mucha amistad, claro, porque creemos que tus palabras acabas de expresar quizá a nadie, ni de allá, ni de aquí se nos había ocurrido esto que tú hoy estás haciendo, ¿no? Bueno, hermanar estas dos expresiones musicales que tienen como un denominador que es el acordeón. Pero mira que los acordeones en el mundo son de diferentes formas. Pero nosotros también iniciamos con este tipo de acordeón. Al rato llevaba y me hacían la pregunta que si nosotros comenzamos con este de una, ¿no? Nosotros hicimos el proceso de una hilera, de dos hileras, de tres hileras. No hemos incursionado en el cromático, pero el acordeón a piano sí también se conoce mucho acá en Colombia, ¿no? Bueno, en todo caso yo les doy una cálida bienvenida a todos ustedes, a nuestro museo, que nos agrada la presencia de ustedes. Ya tú y yo de hace ratito veníamos dialogando. Y bueno, lo que queremos es que esta tarde sea maravillosa en estos intercambios sonoros. Es importante resaltar que Beto, desde el primer momento que le llamé, que estuvimos conversando y eso, estuvo muy abierto, estuvo muy disponible a trabajar de la mano con este género merengue típico. Créame, Beto, que van a salir muchas cosas. Giovanni Polanco es una persona que usted no lo ve constantemente subida en un avión. Polanco va a su Estados Unidos, a veces, a algunas giras, prácticamente es un señor muy familiar. Polanco siempre se identifica por eso. Entonces, incluso estando en giras en los Estados Unidos, con mi empresa Chico Mambo Corp, él se iba el lunes a República Dominicana hasta el jueves para compartir con su familia y luego continuaba con actividades viernes, faves y domingos. Sin embargo, cuando le hablé de esta iniciativa, por supuesto también dio un sí rotundo, ya que es un visionario de nuestro género merengue típico. Es decir, que aquí estábamos Polanco, en Colombia, en la capital de Vallenato. Valle du Parc, claro que sí, Chico Mambo. Usted es Julián, pero yo le digo Chico Mambo siempre. Este es un paso muy importante que se está dando para la música típica, para el género. Y le agradezco en nombre del género por este paso, pero de igual manera a Beto, a Carlos y a también Beto Jr. por recibirnos aquí, darnos esta experiencia tan bonita, conocer parte de la cultura de Vallenato. De verdad que me ha llenado muchísimo, me inspira, me da ideas para también ponerla en nuestro país. Así que muchísimas gracias de corazón y aquí estaremos compartiendo. Ya estuvimos compartiendo cosas muy bonitas, importantes. Ya yo estoy ganando algo, es muy importante. Me ha dado una noticia que estoy diciendo esta palabra porque me emociona, porque él sabe de lo que estamos hablando. En el caso de Carlos Russo, el señor Beto, un señor que tiene tanto conocimiento del Vallenato, tantos contactos dentro del Vallenato, tantos amigos y conocidos, que toco el acordeón y que lo invitara a usted, Carlos, por algo es. Así que bienvenido, Carlos. Bueno, gracias a mi maestro Beto Murgas porque la verdad es que hemos entalado una bonita amistad. Hemos sido muy compatibles en la forma de pensar acerca de la música, acerca del género, acerca de las acordeones, acerca de todo este conglomerado de cosas. Y muy agradecido también con ustedes porque haberme traído a esta instancia y a conocer a una persona tan importante en este género. Entonces, muy interesante, pero yo creo que aquí va a salir un contenido muy bueno tanto en la parte cultural como en la parte musical. Vamos a compartir un rato chévere y muchas gracias. Muy agradecido. Claro que sí. El señor Beto también tiene acá, dijo, ok, Beto Junior. ¿Por qué será que Beto Junior es el que está acá? ¿Por qué será Beto Junior? ¿Por qué será? Bueno, bienvenidos todos. Para nosotros es de gran agrado que estén aquí en el museo. Yo también soy acordeonero. Me retiré hace como 10 años de la parte comercial de la música, pero sigo en la música. Soy manager de varios artistas vallenatos. Tengo también una disquera, un señor disquero, y ahí tenemos artistas muy importantes de nuestro género. Por eso, Giovanni, yo creo que vamos a hacer cosas como artistas. Yo creo que puede ser un facilitador para esto que de pronto quieren hacer ustedes, para el intercambio cultural que podemos hacer. Y por eso estoy aquí recibiéndolos e escuchándolos. Sé que con lo que vimos ahorita, que hicieron videos ahí, vamos a vivir un momento muy bonito, musicalmente muy enriquecedor. Y espero que para la gente que nos ve sea así. Claro que sí. Beto, usted con tanta experiencia, ¿qué nos puede contar a nosotros, los dominicanos, y a todos los latinos en general, acerca del vallenato? Bueno, la música vallenata, vamos a enmarcarla inicialmente, el por qué vallenato. Nosotros estamos en medio de dos sistemas montañosos, que son muy conocidos, al menos uno. Estamos en medio de la Sierra Nevada de Santa Marta, que me puede quedar allá. Y de este lado me queda la cerraria del Perijá, que limitamos con Venezuela. En esos dos espacios geográficos hay un gran valle, que inicia, diga usted, desde el Mar Caribe, desde Rihuacha, para acá, hasta el Banco Magdalena. En la Sierra Nevada tenemos unos nativos que son indígenas. Hay varias, varias indígenas. Están los arhuacos, están los huíhuas, están los cancuamos, están los cogis. Ellos, por supuesto, que ustedes saben que donde exista naturaleza y exista el hombre, se generan instrumentos, porque el hombre necesita, es una necesidad del ser humano, la música. La música, ellos, hicieron su instrumento. Por acá, antes de llegar al acordeón, se tocaba un instrumento aerófono, que es la gaita. La gaita, pero cuando llegó el acordeón, los músicos que vivían en el valle, desplazaron el instrumento aerófono, la gaita, por el acordeón, porque les pareció un mejor instrumento, más sonoro, bueno, más completo. En ese sentido, el hombre de esta región, que estaba nutrido también de la música del Caribe, las hacía con gaita, fue desplazando la gaita por el mejor instrumento, y con el tiempo, se decantaron esa cantidad de aires que había por aquí, cumbia, mapalé, cumbiamba, muserén, bueno, una cantidad de expresiones musicales, se fueron decantando en cuatro ritmos, que nosotros le llamamos aire vallenato, que son el son, que decimos vallenato para diferenciarlo del son cubano. El paseo, el merengue, que una vez hablamos de merengue vallenato, para diferenciarlo del merengue dominicano, porque tienen unos compases distintos. Y la puya vallenato, la puya vallenato, con esos cuatro aires, con el tiempo, para que no se desintegrara esta región, este espacio musical, sonoramente, a algunos personajes se les ocurrió hacer un evento que hoy se denomina Festival Vallenato. El Festival Vallenato, definitivamente, lo que hizo fue oficializar una costumbre que se daba en esta región. En esta región, nosotros somos influidos por el romancero español, por el romancero, por el acordeón europeo, porque no solamente nos llegó el acordeón de Alemania, sino que nos llegó el acordeón, ya ustedes se percataron aquí, que hay acordeones de muchos países. El italiano, bueno, la poesía, ¿no? La poesía, los géneros literarios como la décima, la prosa, bueno, todo ese tipo de cuentos, por aquí se ha hecho el ejercicio con eso. Aparecieron unos personajes que inicialmente les llamábamos juglares. Juglar era aquel músico que tuvo la virtud cuando llegó el acordeón o que era virtuoso porque nos permitió que le escucháramos el canto, el tocar el instrumento, tocar el acordeón y además componer canciones. Entonces, ese juglar es como el paradigma de lo que se siguió después, ¿no? Esos personajes eran los que andaban de pueblo en pueblo en las fiestas patronales, dándose a conocer con su acordeoncito. Eso permitió que escritorios como García Márquez en Cien Años de Soledad ya mencionaran a estos tipos, como el caso de Francisco el Hombre, a Rafael Escalona. Bueno, y a medida de que la gente en los pueblos iba cogiendo, ah, pero tuvimos un factor geográfico que es importante mencionarlo. Nosotros prácticamente estuvimos marginados en este espacio como de las grandes ciudades. Miren, en los años 30 prácticamente es cuando por aquí se viene haciendo una carretera para que nos comunique con Medellín, con Bogotá, con todo. Ese marginamiento a nosotros nos permitió unirnos con todas las culturas que ya sabemos, que el africano, el europeo, nos convirtió en un producto que hoy se denomina el Hombre Vallenado, que es un ser musical por excelencia, porque tuvimos esa, aunque muchas personas quizás hayan dicho, no, que éramos unos marinados, no, fue un gran producto, porque ya di un hombre musical, un hombre musical. Y bueno, y el ejercicio se fue de generación en generación. Y ahí tenemos el ejemplo. Mi hijo sigue, mis nietos también están pendientes de esto. Entonces yo creo que eso ha sido importante. Definitivamente la música vayanata es una expresión de una región del norte de Colombia que hoy en día no solamente nos representa a nosotros, sino al país. Ya es conocido que están divididas en cuatro ritmos, que ya lo mencioné. Entonces, es una expresión del Caribe. Pero miren cómo son las cosas, ya que hablo del Caribe. En la parte donde más se pronunció fue en la parte mediterránea del Caribe, detrás de la Sierra Nevada de Santa Marta. Porque de aquel lado está Santa Marta, ahí pegado a la sierra. Nosotros divide a Valledupar y a Santa Marta lo divide en la Sierra Nevada. Bueno. Wow. Excelente, Beto. La verdad que esto no nos sirve de mucho conocimiento para todos. Quisiéramos que Giovanni Polanco, también a todos los colombianos, latinos, y por supuesto dominicanos, una nueva generación que está sumándose a este movimiento del merengue típico dominicano. Quisiéramos usar alguna palabra tuya, Polanco, acerca de género. Bueno, yo no puedo dar una definición así tan bonita como lo hace Berto, porque es un gran conocedor de esta cultura. Pero sí puedo, lo que he aprendido, el merengue típico comenzó, o sea, el acordeón llegó a República Dominicana en el 1870, más o menos, me dicen, que llegó y comenzó, pero primero, parecido a la historia que usted venía haciendo, se tocaba el merengue con una guitarra. Eso es. Entonces llegó el acordeón y lo cambiaron porque sonaba más, sonaba más que la guitarra. ¿Qué es el tipo? Cuando se le ponía tambora y guira a la guitarra casi no se escuchaba, entonces ahí lo cambiaron para el acordeón y comenzaron a su... Es una música que cuando escuchamos esa música, por ejemplo, de Matón, que fueron de los primeros según tengo conocimiento, había más, anterior. Eran cantos de presiones del pueblo, así mismo como me contaba. Se decía lo que pasaba cuando una persona tenía un problema, lo cantaba ahí. Era como un desahogo. También se incluía política y cosas, había impresiones de todo tipo. Y creo que ahí se parecen mucho las culturas. También fuimos, así como usted dice, quizás imaginados, que no era quizás un orgullo para todo el mundo. Pero poco a poco ha ido creciendo, ha ido creciendo y ya el merengue típico es otra cosa. En estos tiempos ahora yo digo que tenemos una gran oportunidad que ahora el que pone el corazón y hace su cosa bien hecha, es muy difícil de que lo bloqueen porque ya las redes, tú haces algo que le gusta a la gente y eso va a caminar por ahí. O sea, no puede haber un medio de comunicación como un emisor o algo que diga, no voy a poner este género porque ya la gente lo escucha, busca lo que quiere escuchar en su propio celular en todos los lados. Creo que eso es positivo para este género. Gracias, Polanco. Te pregunto, Carlos, la nueva generación. ¿Qué tú ves en la nueva generación, o sea, para lo que es el vallenato, esos cambios que es normal para el tiempo, de los ciclos, ¿qué tú has podido notar en estos últimos 10 años, digamos, en la evolución del vallenato? ¿Cómo se toca, los diferentes colores que han ido agregándole? El vallenato tuvo en su evolución y en estos últimos 10 años, tuvo varios cambios, lo que pasa es que hay que verlo desde tres puntos de vista, varios puntos de vista, desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista literario. Entonces, desde el punto de vista instrumental, en investigación, porque yo aparte de eso, yo soy profesor de la universidad y tengo investigación, el bajo fue un instrumento que evolucionó, o sea, la generación del Maño, de José Vaz, que hicieron, evolucionaron, hicieron muchos tumbados, agregaron muchos tumbados, muchos. Lo que se les conoce como los acalillados y todo eso. Dije, en el acordeón, hizo una involución en la utilización de los elementos, involución en la utilización de los elementos melódico-armónicos, pero lo que por otra parte hizo unos nuevos matices, o sea, hubo una época donde el acordeón empezaron a utilizar más recursos armónicos, por ejemplo, Víctor Rey, gente empírica, pero eran empíricos adelantados, empíricos adelantados. Esa, claro, el impacto que tuvo Andrés del Turco Gil, el más grande maestro Andrés del Turco Gil, en la utilización de muchos acordes que nunca se habían utilizado y todo eso. Y viene esa generación donde empezaron Víctor Rey Beltrán, Víctor Rey, Víctor Rey, Juanchorro y todo. Empezaron a utilizar el teclado de una manera más magistral, a utilizar nuevos caminos. Víctor Rey empezó a utilizar, por ejemplo, algo que se llama Círculo de Quinta, hizo dos, en dos canciones hizo eso. Empezaron a utilizar acordes que no se usaban, y hubo una evolución melódico-armónica, no al nivel del jazz, pero sí, básicamente hubo una evolución, una evolución. Cuando llega la cuestión de la nueva hora y eso, hubo una involución en la utilización de elementos, pero hubo una, por decirlo así, fueron nuevos aires. Entonces, tiene algo positivo y algo negativo, pero eso negativo hace que también sea diferente. Entonces, sí, se generó una forma de tocar el acordeón, con notas más largas, más. Cosas así. Entonces, la nota es más larga y a octava, más que todo a octava, y pases, empezaron a utilizarse los pases en primera, sexta, cuarta, quinta y otra vez a la tónica. Y ahora, lo que se le conoce como el género de la salchipapa, que se le da el nombre coloquial acá, que son cuatro acordes prácticamente, y en esos cuatro acordes hacen una melodía y se repiten que fue lo que tomaron del reggaetón. Hubo una fusión ahí y le dieron el beat del reggaetón, junto con el golpe de la caja. El golpe de la caja se redujo. Entonces, ahora es... Y ahí la mayoría de canciones y la guayala... Entonces, hubo una estandarización. Como yo hablaba con un productor, decía, no, esto es lo que le gusta a la gente. A mí me gustan los cambios. Y me gusta. Lo nuevo, todo me gusta. Todo eso me gusta. Sino que tengo que decir todo con términos científicos, como debe llamarse. Entonces, yo le decía, a ustedes, a la gente le gusta lo que se le da. Ustedes siempre hacen ese ritmo así y le venden ese ritmo así en las redes y en todas partes y lo van a consumir así. Porque en la época de cuando Diosmedia y tenía el grupo con El Maño y toda esa gente, y Guacho Roy, hacían un montón de tumbados en una sola canción y cambios en la percusión. Pero porque yo... Y así eso se escucha gustosísimo y a la gente le encantó y todavía lo ponen en canto. Entonces, es lo que están vendiendo porque es lo que están haciendo. Entonces, lo positivo es que le dan nuevos matices al vallenato. No hay que decir, no, esto está mal o esto es una herida del vallenato. No estoy de acuerdo con eso. Porque para mí, la música... Los cambios en la música son indetenibles. Porque la música es... La música en realidad es como un río que va y el agua que pasó nunca es la misma, sino que pasa a otra. La música es infinita. Es un círculo, no es una línea. Entonces, yo detenerla y querer frenarla también es un problema porque es como frenar un río. Como no se puede. Ella tiene que cambiar y yo apoyo los cambios. Lo único que sí soy evolucionista y me gusta que también hayan cambios, pero que también hayan avances en la parte de la utilización a niveles melódico, armónico, musical. O sea, los nuevos acordes, las progresiones, todo lo que... Toda la culpa y la culpa y la culpa y del jazz. La culpa y del musical de todo lo que aportó el jazz. Beto Jr., cuando tú escuchaste los temas de Pulanito y también este tema de Francisco Ulloa con Luis Guerra, ¿qué tú pensaste en ese entorno? Porque tú decías, ok, están haciendo aquí unas fusiones interesantes. O sea, ¿no hubo como una inquietud quizás de tu parte o de ustedes? Como que, hola, dominicanos. Hola, dominicanos. Venga, vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ok, el acordeón, pero ok, una fusión. Ah, porque entonces hay una raíz que es el merenguetífico. ¿A qué tú crees que se debe? Que quizás ese acercamiento en un momento donde... O sea, Pulanito, una cosa impresionante. Bueno, de hecho, tengo que decirte que lo primero que se nos ocurrió a todos los acordeoneros, creo que fue aprenderlo para pata, pata, para pata, y eso lo hacíamos... Incluso te confieso que muchos grupos, entre esos grupos importantes de la época, hacían su intro con esa melodía, porque era una melodía muy famosa y se volvió un diado. Sí. Entonces, no preocupo, hacían sus intros con la melodía de Pulanito. Pulanito estuvo aquí en Valledupar, estuvo en un festival vallenato, los acompañó. Bueno, ni qué hablar de Juan Luis Guerra, que creo que es el artista latino más admirado y, por supuesto, los artistas vallenato lo admiramos mucho desde su nirubina y desde todo lo que ha hecho desde la evolución. Yo creo que lo que pasó con Fulanito de allá para acá fue de pronto lo que pasó de Carlos Vives de aquí para allá, que no era como lo típico, sino que él lo evolucionó un poco, lo combinó con guitarras eléctricas, con la batería tocada más al estilo pop y rock. Entonces, lo llevó allá y lo hizo más fácilmente escuchable para ustedes, más digerible. Entonces, yo creo que eso pasó también con Fulanito de allá para acá y Fulanito y otros grupos más que por acá sonaron mucho. De hecho, estos grupos que trajeron el merengue también, bueno, sin acordeón, pero como Proyecto Uno y con estos grupos también. Sandipapo, que fueron un grupo muy exitoso por acá. Nosotros lo que se nos ocurrió pensar era que había una música que nos agradaba, que sonó mucho por aquí, que todavía muchos siguen viniendo a Colombia. Creo que algunos de estos fallecieron, no sé si Fulanito. Pero nosotros, sin duda, nos aprendimos esa música, todos comenzamos a tocarla, todos comenzamos a explorarla y eso es un bonito ejemplo de lo que acabas de hacer de lo que puede pasar ahora. Ahora, lo típico de nosotros, como ya existen las redes, ya la música es universal, porque antes la música se lanzaba por países. Entonces, uno, si acaso, pues, con las músicas, digamos, muy regionales como la de nosotros o muy arraigadas, sonaba solo en el país. Hoy en día, con las redes, uno tiene la oportunidad de sonar en todos lados. Conozco muchos muchachos, muchos acorioneros, que les gusta el merengue y que lo tocan. Julio Orlario, uno de esos que siempre monta un muchacho aquí que es muy bueno y siempre toca merengue. Y claro, nosotros nos quedamos... Sí, sí. Muy impresionados porque son estilos diferentes. Entonces, de pronto, lo que para nosotros es muy difícil y de pronto, lo que nosotros tocamos para ustedes se hace complicado por la costumbre y por lo que hablan ustedes ahorita. Pero, bueno, definitivamente creo que unir estas culturas siempre traerá algo productivo y estamos seguros que aquí saldrá algo interesante. 100%. Hiciera la opinión de cada uno, y me incluyo. ¿Qué debemos hacer, a su entender, Beto? Inicio con usted. Para que definitivamente el merengue típico dominicano y el vallenato puedan colaborarse entre sí y hacer que realmente estos géneros se expandan. El vallenato definitivamente es más conocido que el merengue típico. El merengue típico es muy conocido en la parte norte del país. Antes se decía que el merengue típico no pasaba de Bonao o Villagracia, pero eso ya ha ido cambiando, ya pasó de la capital y va corriendo más allá. Incluso, recientemente han habido colaboraciones muy importantes para el género y el género está en un buen momento. Sin embargo, con toda la experiencia que usted tiene, Beto, nos gustaría escuchar su opinión al respecto para que estos dos géneros definitivamente puedan hacer cosas juntos. Bueno, yo creo que este momento que estamos viviendo acá en nuestro museo es como la primera piedra, la primera piedra, la primera piedra porque ya tú eres una persona que se te nota que estás interesado en que esto se dé y por supuesto nosotros también tenemos nuestro corazón, nuestra actitud para que eso se lleve a cabo. Sobre todo que son dos géneros afines por muchos aspectos. Quizás nos diferencian la instrumentación mientras nosotros tenemos tres hileras, doce bajos, aquí tenemos dos hileras, ocho bajos, tenemos una caja, ustedes tienen un tambor, quizás con los conjuntos ya profesionales si estamos igual con el güiro, ¿no? Sí, sí, ahí estamos. Pienso de que hoy día por esta globalización que tenemos se nos puede facilitar más, se nos puede facilitar más. Esa unión es un intercambio, es que entre otras cosas hay que pensar solo en intercambios de los dos géneros, que vayamos allá, que de allá vengan acá, porque no más, es lo que decía Alberto, las redes sociales hoy universalizaron todo y todo se hace a través de una buena promoción y que a Valledupar va a venir el conjunto típico de Giovanni Polanco, que allá va a llegar un conjunto de aquí de Valledupar. yo creo que la cuestión más es de inicialmente de relaciones entre los interesados en que eso se ve y bueno, trabajar a ese respeto. Claro, te fijas. Giovanni Polanco, ¿qué opinión de Marita en ese sentido? No, yo creo que eso sería grandioso, así como tú dijiste, Mambo, es más positivo para nosotros porque el Vallenato entiendo que es una música más que ha alcanzado más público y nosotros estaríamos sumamente agradecidos y dispuestos a poner esa parte que nos corresponde a nosotros para que eso se dé. digo que cuando las cosas se hacen con amor, cuando uno pone el corazón en lo que hace, eso nunca se queda sin recompensa. Eso es algo que es mutuo. Entonces, el corazón es abierto para recibir y también dar en lo que sea necesario para que esto se dé. Carlos, musicalmente, ¿qué te entiendes que debemos de hacer? Musicalmente. Ahora, la expansión del merengue dominican, del merengue típico, de la mano con el Vallenato. Sí, o sea, yo muchas veces he pensado eso porque yo soy amante de la música de ustedes, porque quiero que sepan eso. Como dicen por acá, me emperré en el merengue dominicano, por ahí tengo videos en Instagram tocando, pero en esta acordeón y me enamoré perdidamente de ese género tanto para que vean ustedes que eso empezó hace rato. Yo me enamoré, yo toco tambora dominicana también, le pegó el güiro, yo mismo grabo mi tambora y también me puse por YouTube a prenderme todos los tumbados como era, todo eso, mandé a hacer mi tambora acá con Julio Contreras que no es experto pero por ahí es un experto en Barrancarmeja y eso no, porque no es como allá que allá encuentras cualquiera de pronto que te pueda hacer una tambora, digo yo no, pero entonces ya en mí ya empezó una expansión de su género, yo muchas veces parranda donde lugares no he estado, mi papá tiene un en el paseo del río local 30 en Barrancarmeja, yo pongo merengue dominicano porque el merengue dominicano, el merengue típico y todos sus derivados, tambiche, todo perico, hay algo que nos une, que se le conoce como sabrosura o sabor, eso musicalmente es dos cuartos y tiene un acento en el primer golpe y son dos golpes, eso nos une nosotros, acá se llama paseo chandé o le dicen chandé también, tiene similitud en los golpes y eso es lo que hace que la gente baile, esa forma rítmica es lo que hace que la gente mueva el cuerpo y que la gente sienta deseos de bailar y hasta ahora yo he hecho un conceso con músicos con músicos bastante estudiosos de estos temas y me han dicho definitivamente una de las músicas del mundo que más tiene sabor es el merengue típico, el merengue típico, eso se lo digo yo, que yo soy profesor de la universidad y de la carrera de música he hecho análisis a ese tipo de música y también otra música del mundo a la que se le encontró mucho sabor que provoca mover el cuerpo es a los precursores que hizo Lucas Ayabongo el africano que creó la guitarra rítmica lo que se llama terapia africana eso es una cosa que se opone en eso y la persona obligatoriamente empieza a moverse eso es algo psicológico pero generado por unos elementos musicales fusionados rítmicamente eso mismo logra por eso yo creo en el potencial que tiene el merengue dominicano y en mi caso yo como docente y como intérprete y arreglista yo hago un aporte a la expansión del merengue dominicano desde acá enseñándole a los estudiantes por ejemplo yo quiero crear una especialización en la universidad o maestría que se llame técnicas técnicas para corte de tónico técnicas mexicanas técnicas dominicanas y técnicas eso es una forma yo estoy grabando ahorita mismo estoy grabando un merengue dominicano en los estudios que voy a regocer como me permite más las doce notas allá no están las doce notas entonces me permite tocarlo jacísticamente entonces yo hay algunos acordes que no se pueden hacer allá y acá y suena como un merengue dominicano evolucionado ya ahora cuidado me van allá a denunciar allá me van allá del merengue porque ya han salido allá no están me dañando el merengue dominicano siempre hay los tradicionalistas pero eso es una forma para que se den cuenta ustedes de que ustedes nos han impactado de alguna u otra manera muchos acordonistas de acá y yo siempre he soñado es más soñado no lo voy a hacer irme para allá unos tres meses o un semestre entero seis meses solamente claro después de la operación que te cometí que me hay que hacer solamente a estar sumergido en la técnica de ustedes hasta traerla lo mejor posible a Colombia la técnica ya porque un acordonero colombiano como yo un acordonista colombiano como yo ya teniendo la técnica perfeccionada metiéndome en el cuento con ustedes y yendo a todas las partes donde me tocan mirando de cerca haciendo tocando llega el punto donde yo cuando venga acá voy a lo que tengo lo voy a tomar lo que tengo eso y voy a empezar a explorar y ahí eso va a crear también trayendo grupos de típicos yo siempre me preguntaba por qué el merengue típico acá no ha no ha incursionado si es tan sabroso y yo estos días escuché en estos días escuché allá arriba en san fernando que estaban poniendo merengue típico en una cantina carlos te pregunto para ti entonces ya que está tan empapado de lo que es el merengue típico dominicano te pregunto a ti como más te gusta sin saxofón o con saxofón bueno voy a ser totalmente sincero por favor sin saxofón si si o sea por qué ahora hay cosas que se escuchan bien con saxofón pero yo tengo una percepción de la música más que académica porque yo soy académico tengo una percepción de la música porque también soy arrelista entonces yo tengo una percepción emocional emocional una percepción emocional con acordeón las figuras que hace el acordeón son muy rítmicas y con mucho estacato el saxofón lo puede hacer pero vuelvo y te repito esa técnica esta técnica esta técnica esta técnica esta técnica por más que sea en el acordeón cuando tú haces esto exacto porque le haces otras cosas parecidas ajá cuando tú haces eso el saxofón no puede hacer eso esto esto no lo puede hacer el saxo el saxo hace la nota hacia afuera pero él no puede hacer ningún instrumento puede hacer solamente las acordeones estamos buscando una figura para escribir eso en la partitura porque no hay no hay figura de partitura de ninguna clase no existe la convención entonces eso hace que tenga un sonido característico y un sabor un sabor que tú le agregas el saxofón si está chévere pero cuando le quitas el saxofón y esas notas sonando en estacato porque eso es puro estacato y puras corcheas este produce una sensación emocional como si fueran notas como si estuvieras percutiendo en las notas o sea como si fuera percusión llevada eso es lo que sucede con el acordeón percusión llevada al acordeón en el saxofón por más estacato que haga no suena percutivo no suena percutivo porque no va a sonar tienen que ligar las notas pero en el acordeón suena percutivo porque literalmente está entonces lo que hace que haya como dijo Platón Platón una vez dijo prohibanlas en aquella época prohiban las percusiones porque van a corromper la humanidad porque están llegando a la parte irracional del ser humano y la están tocando entonces esa percusión que lleva el acordeón con notas es lo que hace que se sienta tan rico esa es la diferencia de cuando lleva yo solo le hice hace rato ya así el típico el típico que por ejemplo lo que es el pambiche lo que es el perico repiado eso se escucha bonito así bonito gracias Carlos excelente Beto Junior nosotros que estamos ligados a lo que es como distribución el tello disquero sabemos que tenemos un compromiso grande cierto pero tenemos muchas ventajas porque además de las redes sociales que hacen un trabajo excelente hoy en día también entonces a través de las plataformas digitales Apple Music Spotify YouTube todo el mundo como decía Polanco tiene un alcance en segundos ya esos desbloqueos a los artistas independientes por ejemplo es complicado aunque como quiera a veces lo hacen pero entonces quisiera saber tu opinión en ese sentido porque entiendo que nosotros tenemos un gran compromiso de hacer que las cosas sucedan porque los talentos así están y faltan muchos más si nos ponemos a tocar puerta por puerta para educar los talentos que hay acá nos lleva meses y no terminamos igual desde República Dominicana entonces es cuestión de aquí estamos dando ya el primer picazo colocando la primera piedra es decir que nos toca a nosotros realmente hacer que estos géneros de una vez todas ya comiencen a ejecutar porque los talentos están la iniciativa están el apoyo está entonces de tu parte queremos contar con tu apoyo queremos que te comprometas hasta acá públicamente no y claro mire nosotros manejamos muchos artistas vallenatos artistas importantes de mucho reconocimiento compositores también que son conocidos a nivel mundial Omar Gélez o Frank Castillo y artistas bueno como ellos como Miguel Morales como los nuevos Ana del Castillo muchos artistas importantes pero lo que siento y la sensación que me da escuchando las palabras de Carlos que realmente estoy impresionado el conocimiento que tiene y que comparto mucho la opinión del saxofón incluso cuando lo meten en el vallenato a mí me da me rechina no tenía una explicación tan clara musicalmente pero él me la dio entonces ya hoy de aquí salgo más fortalecido para fortalecer mi teoría de que no me gustan esos instrumentos mucho de viento tampoco de música vallenata pero lo que tenemos que hacer de unir a las culturas creo que que hoy han hecho otros y veo otros ejemplos de otras músicas y eso me da como más esperanza por ejemplo hoy en día la música regional mexicana ha cogido un boom en el mundo y mucha música que altera hoy de regiones hoy en día por la globalización están teniendo una oportunidad impresionante y por qué no se pase eso con el merengue con el vallenato con estas dos músicas el vallenato ha tenido un momento de expansión pero comparto con Carlos que tuvimos ahí una involución que de pronto no nos ha permitido seguir en esa senda que de pronto bueno nos puso primero el binomio de oro Diomedes y ellos con su arreglo sobre todo para mí el binomio de oro después Carlos Vive con su con su evolución que muchos no se identificaron con eso pero sin embargo había unos elementos importantes ahí que para mí son muy rescatables y que nadie lo rescató y siguió con eso entonces creo que nuestras músicas están hechas para triunfar y comparto totalmente lo del merengue o sea uno escucha un merengue y enseguida le dan ganas de bailar y cuando un ritmo dan ganas de bailar prácticamente tiene tiene el éxito garantizado y yo creo que eso lo tienen ustedes de sobra y sé que vamos a poder hacer muchas cosas excelente acá tenemos compositor compositor arreglista o sea músico profesor no o sea aquí tenemos lo perfecto para que en estos mismos momentos de manera orgánica pero yo quiero que usted sea que quede las órdenes que diga miren yo quiero que ustedes me hagan y que ellos simplemente fluyan aquí no hay nada planificado aquí no se habló es más les soy sincero conocí a Beto en estos momentos conocí a Beto en estos momentos y a señor Carlos Russo también en estos momentos y aquí estamos como si nos conociera más o menos de tiempo ¿por qué? porque aquí hay buena vibra aquí hay buenas intenciones aquí no hay malas intenciones entonces cuando no hay malas intenciones las cosas fluyen bien naturalmente entonces Beto dirija esos jóvenes qué bien bueno yo la experiencia he tenido con el merengue dominicano voy a recordar un personaje no sé si ustedes lo recuerdan Ángel Miloria ¿se acuerdan? sí tenía un acordeón a piano y y y el saxofón y los cantos que tocaban ahí eran a lo oscuro metí a lo oscuro metí los pies abelina eso eso merengue yo lo disfrutaba mucho en mi virtud porque había un señor barraquillero que tocaba saxofón y tocaba hacía los ojos esos 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 de los primeros merengues que yo comencé pero definitivamente cuando llegó este merengue del Cibago que ya uno ve a una persona con un instrumento muy ilimitado con este nuestro y pone a todo el mundo emocionado eso eso es impresionante bueno coayúban muchas cosas coayúban el sabor de la tambora coayúban el baile el mismo baile el mismo baile cuando uno ve bailando una mujer dominicana bien bien chévere con esa vaina uno ve que es otro cuento es otro cuento pero miren que lo que le estoy diciendo a ustedes ya se lo mostré ahí le mostré a ambos dos CDs uno de Tatico y el otro de Diógenes Diógenes y Ménes de Diógenes y Ménes son paradigmas de ese de ese merengue típico cuando a mí me lo trajo un amigo que le dice si tú vas a Miami porque él iba para Miami tú tienes que ir a una parte donde vendan esa vaina joder dice usted me puso loco a mí fue a una parte y me los trajo los trajo los consiguió y le cuento que eran los últimos le cuento yo me emocionaba esos días en el carro yendo a mí me gusta mucho me gusta porque veo que el acordeón es un sabor que le hace al hombre de todas partes y lo lleva hasta los dedos y además el acordeón también se le permite esa forma de tocar que es un estilo muy distinto nosotros ejecutamos ejecutamos tenemos nuestra sabrosura en todo lo que hemos venido haciendo y bueno y el músico ha venido explorando tuvimos la fortuna de que aquí apareciese un señor y él nació en Villareva de patio a patio conmigo que nos llevamos le llevo yo a él un mes y ocho días porque yo nací un 8 de septiembre de 1948 él nace un 30 de octubre de 1948 y ese se llama el maestro Turco Lider ese señor llevó un momento que también Dios le dio a él que lo conociesen unos músicos de Colombia el maestro Antonio María Peñalosa que es el autor de de Te On The Day de Ote Amé con Grande Nidio una obra el ligno del carnaval de Barranquilla un ocañero que lo enseñó su musiquita para que tuviera él la percepción y tuviera tuviera transmitirla y lo mejor era que él bajaba esos músicos a su casa yo recuerdo que aquí en Mayudupar a Calille no permitía que se fuera para hoteles sino te quedas aquí y que leía enseñándole todo también a otro niño que llamó Efraín Burgo uno de los grandes guitarristas de Colombia un cienaguero ese se rodeó bien se rodeó bien y de pronto lo vemos nosotros ya como un académico comenzó sencillo fue el tipo que más duro le dieron aquí en Mayudupar cuando él comenzó a manejar las alteraciones en la acordeón aquí le decían inicialmente el rey del disonante porque la gente no sabía qué era lo que él hacía no sabía y entonces los los tradicionales los ortodosos se burlaban del turco aquí en Mayudupar pero hubo uno grande que fue Alfredo Gutiérrez y dijo está adelantado 30 años está adelantado musicalmente 30 años dijo ese señor entonces ya comenzaron a pararle bola entonces los músicos tradicionales cuando iban a grabar entre esos hay reyes y reyes de reyes que le decían que fuera a Medellín para que les ayudara a hacer estas cosas y yo no sé qué ¿me entiendes? eso sí entonces mira se dieron todos esos aspectos con el maestro turco y yo creo que definitivamente la música tradicional nosotros se puede innovar pero no se puede maltratar con otro cuento hay un señor allá que se llama Rafael Chargó Mejía que es un gran conocedor de de nuestro merengue y se me parece mucho a usted en la forma de hablar y él me dijo que él viene para acá para que quiere venir precisamente a esta tierra a llegar al Valle del Par para conocer un poco más él conoce ya pero no ha tenido la oportunidad y me gustaría que si él viene lo conozca a usted pero retomando lo que tú dijiste yo quisiera que de pronto Carlos pues que los locales le hiciéramos una atención a ustedes ya que Carlos tiene tanto conocimiento del merengue que él pudiera tocar algo de ustedes yo ahora mismo tengo como yo le comenté que tengo un problema en la mano ahí que no me permite ejercer cierto movimiento me tienen que hacer una operación entonces yo muchas veces que en estos días me ha tocado grabar que en el merengue ustedes utilizan unos ustedes siempre se mueven cuando van a hacer las improvisaciones se mueven en primera cuarta y quinta ustedes hacen entonces hacen pases que vayan por ejemplo hacen que vayan la primera la quinta y después la cuarta muchas veces hacen esto por ejemplo este es el círculo que hace muchas veces lo utiliza para improvisaciones cuando ustedes hacen eso de esa manera hacen los arpegios hacen cosas así en este caso como esto tiene tres hileras que esa es otra propuesta también que sería buena para ustedes buscar un acordeón que sea igual de liviana que esta porque lo que les permite a ustedes la velocidad porque yo lo comprobé antes de que se me dañara el dedo es que esa velocidad es producto de todo ese sistemita el folle chiquitico y todo porque yo probé la de la dominicana y cuando yo iba a hacer esta técnica cuando yo iba a hacer esto aquí esto es más duro porque esto tiene más presión entonces cuando yo cuando yo cogí ese acordeón la mano se me fue más rápido y con la mano así como la tengo entonces me quiero imaginar con la mano como la tenía antes la velocidad pero yo digo que puede haber una forma de añadir una tercera hilera que tenga la misma aliviandad tú lo haces allá vamos a hacerlo para afuera también allá llega un punto que te toca bueno en esta lo puedes hacer todo por fuera ya te lo mostré exactamente esta acordeón le va a dar más espacio a ustedes para hacer lo que a ustedes se lo va a maximizar no le va a dañar el fútbol se lo va a maximizar lo que ustedes hacen lo van a poder hacer de otra manera y con más amplitud está muy buena la idea ellos van a ver que tienen estos bajos sí pero no tienen las tres carreras tienen los dos cuántos bajos son esos esos son 12 12 bajos 12 que también otra 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 inversión otra inversión que también se pueden llevar para allá y por ejemplo hazme esta 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 armonía un momentico estamos en tensión muy cierto hazme la armonía esa que te hace que te hace que te hace otra Un poco de... Un poco de... Un poco de... Un poco de... Eso es lo que quiere hacer el prodigio, el prodigio quiere hacer merengue jazz, sino que el acordeón esa no tiene, la escala esta yo estoy diciendo que viene siendo la escala blues del sexto grado encima de esa armonía y yo lo he hecho en grabación, entonces vuelvo y llámenlo. Y empecé a introducir, decíme eso con la petatónica, como un guitarra. ¿Por qué yo la he visto a usted ya? Viene, viene, viene. Porque yo la he visto improvisando a ustedes. Y yo la he visto improvisando a ustedes y he visto el prodigio y como que quiero ser maya, como que quisiera tener más notas, pero entonces porque este tiene las doce notas. Ustedes saben que el sistema musical occidental que manejamos ustedes y nosotros es el de las doce notas, todo sostenido, reto sostenido. Entonces, cuando ustedes tengan esta otra hilera. Esto no ha hablado nunca con él. Pero sí me gustaría, es que para mí esto fue un sueño, hablar con un dominicano así y ponerle todas mis ideas. Pero yo voy a ir allá. Luego tengo que ir a la República Dominicana hasta un tiempo ya. Y pues igual, esos acordes que tú hacías, por ejemplo, ese círculo que es tradicional porque puede haber otros. Pero ese, por ejemplo, alterando los acordes también lo he hecho y yo me imagino a Quinta de la Rosa utilizando eso, volviéndose loco, haciendo cosas así. Como que el otro tono que tiene es si bemol y acá tiene mi bemol. Mi bemol. Hame este mismo círculo en mi bemol como sería mi bemol. Sería bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a mirar. Hacen eso montos de cosas ahí. Sí, sí. Pero con la agilidad de ellos. Que horror. Con la técnica de ustedes, eso es lo que yo voy a tratar como que, cuando voy allá a aprender eso bien, arreglándome, teniendo la mano bien chévere, que ya me arreglen eso. Técnica, empezar a combinar eso para ver qué sucede ahí, de alguna fusión de nosotros, de ustedes. Eso va a salir inseguró, esa fusión. Colombia y República Dominicana, una fusión ahí. Claro que sí, el tiempo de video es perfecto y entiendo que las tocas han sucedido cuando tienen que suceder y que estemos acá. Esto son pequeñísimas, pinceladas, para lo que se puede hacer definitivamente. Es decir que, ya para llegar al término de este conversatorio, me gustaría palabras finales de cada uno y que todos hagamos acá un compromiso de que no van a ser solo palabras, sino que nos vamos a descargar de qué suceda. Entonces, me gustando contigo, Carlos, palabras finales para ese público latino, dominicano en general y colombiano. Palabras finales, hacer lo que yo he venido haciendo, promover la música de ustedes porque me encanta, me parece de mucha utilidad social, de mucha utilidad lúdica. O sea, es muy alegre. Entonces, yo encargándome de enseñar la técnica, lo que voy aprendiendo ya de ustedes y viendo el paralelismo que hay entre la música de ustedes y la parte instrumental y la de nosotros y combinando todo eso. Y eso lo voy a seguir haciendo lógicamente. Y yo voy a ir a la República Dominicana a investigar más sobre ustedes, a empaparme y yo quiero ser un coordinista dominicano también. O sea, yo quiero tocar así. Yo no, yo no, yo tengo que, en este mundo tengo que hacer eso, en esta vida. A ver, que es interesante que los cospeños y los dominicanos tenemos cierto, para decir, muchas cositas. En los sancochos. En el sazón, por ejemplo, la comida, nos parecemos bastante. También, por ejemplo, aquí usamos muchas palabras vaina. Nosotros para todos usamos vaina. Son culturas parecidas. Son culturas parecidas. Y viste haciendo sancocho allá y tocando ahí, aquí también lo mismo. Claro, claro. Polanco, palabras finales. Señores, yo quiero, antes de todo, antes de hacer palabras finales, agradecerte por tu colaboración, tu impunibilidad, tus hijos rotundos, cuando se te explicó la idea de venir acá a Valladupar y comenzar esto, que realmente va a sumar muchísimas cosas positivas al género. Te lo agradezco también a Cristian Polanco, detrás de la cámara. Ahí está. No puede faltar. No, Mambo, contento. Yo creo que la vibra que sentimos aquí con el maestro, el maestro y allá, el maestro también. Yo creo que lo dice todo. El ánimo que uno siente, la alegría que se lleva. Creo que eso es suficiente para uno saber que sí tenemos que hacer algo, algo y pronto para que nuestro género siga creciendo. Tenemos deseo de seguir creciendo. Contamos con una herramienta muy poderosa que ha llegado, que nos la ha mandado, vamos a decir, Dios, porque son los medios digitales, las redes, donde nuestra música ya puede llegar a cualquier parte del mundo. En segundo. Yo creo que eso es positivo. Y nada, el maestro Carlos Russo, lo estamos esperando allá, allá. Usted quiere ir allá y allá lo vamos a recibir con mucho cariño, mucho amor. De verdad que sí. Sí, palabras finales es como ese compromiso de que la próxima vez que nos visiten vamos a hacer también visitas a otros artistas, vamos a hacerme intercambios, vamos a ya tener más claro el tema. Esta fue una visita sorpresa. Como tú lo dijiste, nos acabamos de conocer. Surgió todo esto, pero creo que si esto fue así, de repente no me imaginó que podemos hacer con algo más planeado. Bueno, agradecerles por estar aquí por interés por nuestra música, por interés por nuestro folklor. Sé que se va en contexto porque saben que nosotros apreciamos su música, la valoramos, la escuchamos. Bueno, con la demostración que nos hizo Carlos, pues yo que soy impresionado también. Y poder conocerte, poder conocer un artista como tú que viene allá para nosotros es un privilegio porque nosotros somos artistas todos, pero admiramos a los artistas y sabemos que no es fácil que se movilicen, que vengan. Y sobre todo, que vengan también por un sentido cultural y de conocimiento. Eso lo apreciamos mucho y te doy las gracias, Fabián. Nunca te puse en duda de que vinieran para recibirlo aquí. Te dije que iba a tener un propósito de traer a Carlos Lucid y ya aquí lo apreciamos mucho. Y mira cómo salieron las cosas como tan, de una forma tan espontánea, ¿no? Parece que hubiéramos tenido una misión quizás de cuánto es tiempo. En todo caso, muy chévere a ustedes, muchachos, los del grupo, que también los veo como emocionados con todo lo que están viviendo. Sí. Al gran mar a él. No, y contento con la visita de ustedes aquí a nuestra Casa Museo en Valle de Guadalajara. Gracias, Beto. Señores, gracias por la atención. Quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a Miguel Infante, José, Pedro Burgos, en la cámara ahí. Hombre, siempre atento a que las cosas se hagan bien. Se movilizaron también de Santiago, acá. Un servidor vive en Medellín. Y todo ha salido a pedir de boca. Sigan atentos a nuestras redes sociales, Psicomambo Distribution, en TikTok, en Instagram, en Facebook. También suscríbanse a nuestro canal de Psicomambo Distribution porque en nuestro canal de YouTube estará este documental completito. Y habrá muchos cortos también en las redes sociales. Mil gracias. Y esto es solo el comienzo. Vamos a hacer grandes cosas. Como les dije, esto fue una pincelada nada más. Así que, muchísimas gracias y estén pendientes. Somos Chico Mambo Distribution. Chico Mambo Distribution.